La verdad que por ahí quería ser presidente, pero bueno, salí a buscar los votos del justicialismo porque por ahí me sentía con la capacidad para hacerlo. La verdad que por ahí uno quiere asumir responsabilidades un poco más allá, digo, esa ambición de querer hacer más por el departamento. El partido justicialista me apodaba en lo que era la presidencia. Quizás en mi falta de experiencia, y la verdad que asumo la culpa, en vez de salir a hablar primero con el intendente y después con la oposición, lo hice al revés. Salí a hablar con la oposición y después fui a hablar con el intendente diciendo que quería hacerlo, que tenía el apoyo. Bueno, el intendente la verdad que me hizo por ahí recapacitar de que su persona de confianza era la concejal Ruiz, que cuando él no estuviera necesitaba una persona de su confianza en la municipalidad, lo entendía así también, así que bueno, por ahí bajé mi postulación. Así que bueno, no creo que no sea capaz, digo, la concejal Ruiz, al contrario, la veo capaz, la veo que bueno, es la persona de su confianza, así que la quiero también felicitar en público por su presidencia. ¿Bergara le pidió que desistiera de su postulación? Sí, tuvimos una larga charla, él, bueno, me dijo que hiciera lo que quisiera, pero después charlando me comentaba que era su persona de confianza, que por ahí me faltaba un poco de banca, quizás de experiencia. Recién entré el año pasado, tengo un año de concejal nada más, y bueno, entendí que sí, que la verdad que la persona de confianza era la concejal Ruiz, no dos. Entonces bueno, la verdad que él me dejó las puertas abiertas para decir lo que quisiera, pero bueno, tampoco uno quiere por ahí poner palos en la rueda en la gestión, al contrario, quiere sumar a la gestión que al intendente le vaya bien, porque si al intendente le va bien, le va bien a todos los malarruinos. Entonces, el día lunes a la tarde ya desistí de ser presidente del consejo y a trabajar en pos de mejora.